venga vamos a tener una cosita eso este lo voy a dejar por ahora provisional para la tierra para tenerlo conectado siempre a tierra luego la torre la he puesto el central de la bobina grande conecta la tierra y luego la tierra conecta ya a su conexión ahora quiero enseñar una cosita a ver mira ya está encendida venga vemos la bobina no entonces lo pongo aquí a la izquierda del todo veis como se ilumina ahora lo voy a ir pasando para la derecha veis ya ilumina más más hasta llegar a la última que es donde más ilumina o sea aquí en la frecuencia en esta bobina de aquí se gradúa la frecuencia del equipo mira aquí cerca de ahí pero te vamos a ponerlo a ver vamos a bajar así no 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 bueno vamos a hacerlo a ver si puedo vale veis aquí he pegado a la torre no sé si se verá no sé si se verá vamos a coger vamos a ver o sea tiene tiene buena distancia y esto lo tengo aquí lo tengo aquí si este cable lo llevo aquí pues la potencia de la torre aumenta y la potencia de cuando te conecta a la máquina aumenta te duele más x ¡Gracias!